Prometo olvidarte, aunque en el fondo no lo quiera Saldré adelante a mi manera, estaré a salvo en otra parte Sin tu amor, necesitarte, descubro que soy débil, no puedo Llamarte aunque se me caiga el suelo, duele querer Hoy que estás ya tan lejos, fingir fue perfecto, pero Aunque me hiere, aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Lo que hace tiempo se pedió, a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tal vez temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se pedió, a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Mi amor, adiós, goodbye Me hizo daño amarte, viviendo solo a tu manera Yo te entregué la vida entera Y ahora me toca dejarte Querer olvidarte, verte en cualquier parte Aunque estoy pretendiendo para no recordarme Como tú eras antes, duele extrañarte Donde existe el dolor, fue del amor refugiarse Diciendo adiós Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Lo que hace tiempo se pedió, a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tal vez temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se pedió, a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Mi amor, adiós, goodbye No volveré a llamarte Si te vas, te vas Me ves por última vez Y cuando despiertes vacía En tu soledad Yo no estaré La melodía a usted Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Es una tonidad Y una record De ser algún Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tal vez temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se pedió, a veces duele Nos toca aceptar